hola qué tal pues seguimos respondiendo las preguntas de mi último curso presencial de instagram y vamos a ver por qué es mejor con viendo un instagram directamente voy a aprovechar de usar el mío y a ver voy a buscar la pregunta es posible una vez crear el perfil de instagram de empresas customizar el tema de posicionamiento en su buscador es decir especificar un poco las opciones sobre mi audiencia no sólo es posible una vez que comience a crear anuncios o campañas de marketing pagas bueno efectivamente la campaña marketing de pago liberan te abren las puertas a un gran posicionamiento bueno a todas las posibilidades que tiene la plataforma y es posible hacerlo pero no hay una opción exacta de tu segmentar no pero lo puedes hacer primero a través de tus publicaciones por ejemplo fíjate esta publicación acá no hacemos dentro de la publicación para segmentar un poco y para que la plataforma nos sugiera este sugiere este contenido a potenciales clientes o personas que pueden interactuar y nos demás branding no más marca bueno palabras clave vale colocamos textos atractivos y entre estos textos vamos a ir dejando todas las palabras clave por las que nos pueden buscar nuestros usuarios y especialmente los hashtags los hashtags se convierten en una herramienta poderosa para que tú puedas localizar sus contenidos y pues bueno promoverlos los hashtags sabes que los puedes usar a todo nivel puedes usar pues bueno a nivel de cualquier publicación en tus histories en tus reels en todo lo que tengas acá dentro de lista adicionalmente en tu perfil vale tienes algunas opciones donde puedes en tu biografía colocar también información aquí también puedes colocar hashtag y palabras que sugieran a la plataforma de que viene el tema y qué es lo que haces tú eso más en una parte donde está tu sitio web esto también le da información a la plataforma pueden ayudarte a que se geolocalice ahora si lo que está buscando más que todo es buscar en la sección de explorar que no lo tengo acá porque es de móvil pero en la sección de explorar del móvil sin problema en los reels en este momento cuál es la mejor opción y en el segundo lugar los IGTV son los vídeos que colgamos en la plataforma IGTV dentro de Instagram si estás en Suramérica o en nuestras amadas países de Latinoamérica pues bueno IGTV un saludo y hasta pronto